¿Cuáles son los días de la localidad de La Tordilla? En cuanto a los ingresos a nuestra localidad, se procedió a cerrar el ingreso norte a La Tordilla en finalización de calle Avenida Libertador y frente a Rotonda Monumento Los Inmigrantes. El nuevo ingreso cerrado en La Tordilla es el acceso oeste, clausurado a la altura de Cementerio La Tordilla. Los accesos este por camino Colonia Las Pichanas y oeste camino a Santa Rosa continúan cerrados desde mediados de abril hasta la fecha. De esta forma, el único acceso habilitado es el ingreso sur por calle Avenida Libertador, donde los controles rigen a lo largo de toda la semana en los horarios de 8 a 0 horas. En cuanto a la situación epidemiológica de nuestra comunidad, nos explica más en detalle la Intendente Municipal, Claudia Bordoni. El día de la fecha informamos a todos los vecinos que tenemos 15 casos activos en la localidad de COVID-19, los cuales se encuentran haciendo el aislamiento correspondientes en sus domicilios o en los lugares destinados para eso. En cuanto a los controles en el radio urbano de la localidad, el horario permitido para circular rige desde las 06 hasta las 12 horas, donde el cuerpo policial La Tordilla, junto al personal de seguridad ciudadana, patrulla en las calles de nuestra localidad. informó acerca de las nuevas medidas tomadas Iván Brochero desde la localidad de La Tordilla.